Bien, en este vídeo les voy a mostrar unos sensores del DSC que llevan los modelos E46 de BMW y Z3. Hay diferentes modelos de sensores. Si tienen encendido en el cuadro el testigo de DSC y también el de freno de mano, son unas lucecitas amarillas. Lo más probable es que tengan fallo en este sensor que está situado debajo del asiento, del conductor, justo por debajo de la moqueta. Hay que levantar la moqueta. Bien, hay varios modelos. Empezamos. Los primeros que se empezaron montando fueron estos, que llevan la referencia 34, 52, 11, 66, 03. O también este otro, 11, 66, 03. En realidad son el mismo. Les serviría a cualquiera de los dos. Después empezaron a montar hacia finales del año 2000, 2001, empezaron a montar este otro sensor, el azul, con la referencia 34, 52, 67, 54, 2, 8, 9. Y también se pueden encontrar, también hacia el 2001 aproximadamente, este otro, el 34, 52, 67, 59, 4, 1, 2. Que pone debajo sensor cluster 01. Este es el más económico de todos. Los otros son bastante más caros. Y más difíciles de encontrar. Entonces, si tienen algún, a ver, si tienen un sensor de los primeros, de los blancos, digamos de etiqueta blanca, que sepan que el conector es igual que el de la etiqueta azul. Parece ser que son intercambiables y se apaga la luz del cuadro en cuanto se pone uno de ellos. Yo lo he confirmado y efectivamente, la luz se apaga. Con lo cual, deberían ser compatibles. Entonces, el sensor clúster, este en concreto no, este es diferente y lleva un conector totalmente diferente. Este no serviría con los otros, ni los otros con este. Pues, dicho esto, espero que les sea de utilidad el vídeo. Y muchas gracias por verlo. Un saludo a todos.